Hoy hablaremos de estanosolol o también conocido como Winsolol, de forma comercial. Presentaciones orales e inyectables. Temas importantes, no nos aburriremos en este video, vamos a hablar de beneficios potenciales, consecuencias y dosis. Lo más resumido posible. Advertencia inicial, no se le recomienda el consumo de esteroides o sustancias de este tipo a nadie. Y menos si no tiene una prescripción médica y un acompañamiento de un profesional, que en este caso es una endocrina. Entonces, ya vimos que tenemos orales, por acá tenemos inyectables, dependiendo del laboratorio viene oleoso o en aceite, o en agua. En este caso, es una sustancia lechosa que viene en agua. Ahora, siempre se debe realizar una reconstitución adecuada antes de la aplicación. Y, ahora sí hablemos de los beneficios que puede traer. Se puede dar una definición más llamativa, dado que la vascularización es mucho más notoria. Se puede dar una ganancia muscular magra. Ojo, esto no es un quemador, un oxidador de tejido adiposo, ni para bajar de peso. Esto es un esteroide anabólico para ganancia muscular. Partiendo de ese hecho, recuerde, beneficios, ganancia muscular magra, no retención de líquidos, mayor definición, mayor vascularización, aumento en el rendimiento deportivo. Consecuencias o efectos secundarios negativos. En mujeres, mucho ojo, este tipo de productos orales se les vende mucho a ustedes, para ganancia muscular, en el glúteo, en las piernas, tonificar la espalda. Cuidado, si abusan de esta sustancia, o si son sensibles, pueden tener virilización. ¿Qué es esto? Palabra rara, ¿cierto? Pues quiere decir que se puede ir convirtiendo en un hombre, o algunas características de los mismos. Crecimiento del vello facial, engrosamiento de la voz, agrandamiento del clítoris, caída del cabello. Entonces, mucho cuidado con esto, chicas. Y en los hombres, también se les puede caer el cabello, así que mucho cuidado. Se les puede caer algo más que el cabello. ¿Por qué? Porque el Winstroll puede bloquear el eje hormonal y la producción de testosterona natural se va a pique. Eso quiere decir que la libido sexual y la potencia sexual desaparecen. ¿Qué otro efecto negativo? Posible. Daño hepático. También, un cambio en el estado de ánimo demasiado fuerte. Irritabilidad e incluso agresión y depresión. También, aumenta los niveles de colesterol malo en sangre, lo cual puede tener enfermedades vasculares o cardiovasculares. Entonces, adicional a eso, también se puede generar un desorden hormonal demasiado significativo. Acné. Entonces, hay muchos efectos secundarios. Quizás, si nos ponemos a ver, son más los efectos secundarios negativos que los beneficios potenciales. Entonces, hay que pensarnos dos veces antes de ir a consumir ese tipo de sustancias. Y, por favor, hacerlo del acompañamiento de un profesional responsable. Ahora sí, ya hablamos de los beneficios potenciales. Hablamos de las consecuencias negativas que puede traer para ti. Ahora, hablemos de la dosis. Sería ilógico que yo en este video te recomiende una dosis cuando no sé ni tu edad, ni tu peso, ni cuánto tiempo llevas entrenando, si tienes o no tienes experiencia utilizando esteroides. Entonces, es algo muy particular e individual. Le recomiendo asesorarse a alguien profesional que lleve en sus manos su proceso con responsabilidad. Esto no es un juego. Es algo muy serio. Eso es todo. Espero que la información haya sido resumida, pero muy efectiva. Un abrazo para todos. Y pronto seguiremos subiendo la información de todos los demás orales y también de los inyectables de forma individual.